Música Con un speed sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corsén, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez de Ricardo Ramírez Suez Le ha ganado a los mejores y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo Cuando le ganó a la mosca, de una manita cogía van Regreso hoy de California, le ganó al chino de barras Luego fue por la corona, en una billeta en Las Vegas, Nevada Suena Todo por servirse a acabar, dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama, para mí se merece respeto Música En la cuadra los dos R's, allá descansa ese cuaco Ya lo conoce la gente, y apenas tiene cuatro años Por la edad y por los genes, sé que habrá Panamá para rato Música 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 Música